50 metros, entre a la rotonda y tome primera y a la derecha Lerma Entre a la rotonda y tome primera y a la derecha Sigan 1,1 kilómetros y manténgan a la izquierda Lerma Sigan 1,1 kilómetros y manténgan a la izquierda A dos, cientos, cincuenta metros, manténgan a la izquierda y giren a la izquierda Manténgan a la izquierda Sigan 3, cientos, metros y giren a la izquierda Estamos buscando comparaciones y esto debería ser algo así como Harry Milsson interpretó...